¿Qué pasa, troncos? Os traigo un tema sangrante, un tema que me ha quitado el sueño. Es una situación en la que me ha hecho incluso replantearme el sistema judicial. Quisiera abriros los ojos, porque con ellos tiene que ver esta noticia. Os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. ¡A la horita! Cuando yo veo el agravio comparativo con la persona que a mí me ha arruinado la vida, no es justo, Guillo, ya no es porque me pasa a mí. Que yo muchas veces intento mirarme desde fuera, que es mentira, que es una broma, que me ha gastado. ¿Sabéis lo que son los principios básicos de actuación? Fijaros, todo lo referente al uso del arma está explicado en la ley de seguridad ciudadana. Concretamente en un apartado que se llama principios básicos de actuación. Y en ellos hay tres palabras fabulosas, que son la congruencia, es decir, razonable. Que si te pegan un puñetazo, pues tú le das un gomazo. Si te sacan un arma blanca, pues tú a lo mejor encañonas. La oportunidad, la situación, valorar la situación. Algo que no te quede otra, ya. Y ahora viene la palabra mágica. La proporcionalidad. La proporcionalidad es la que ha montado el tinglao de la cuestión. Es la que queda a expensas de lo que quiera dictaminar un juez. Es la que causa que el culo de los agentes de policía haga así. El auténtico problema. Y en ello vamos a profundizar. Os voy a pedir de corazón que esta vez abráis bien los ojos a lo que viene ahora. ¡A lorita! Juan no disparó porque consideró que era desproporcionado el uso de su arma, la pistola, frente a un cristal. Su decisión estuvo a punto de costarle la vida, como explicaba. Pero asegura que más allá de las heridas, lo que le duele es la frialdad con la que ha sido tratado por el sistema público y revela la indefensión de tantos policías frente a los criminales. Bien, vamos a explicar una noticia muy brevemente. El que quiera más información que vaya a la descripción del vídeo y pinche en los enlaces y siga leyendo. Ahí tiene todo. Caso concreto de Juan Cadenas. Cádiz, Puerto Serrano, un clan que se llama Los Cachimba, que amedrenta todo el pueblo, formado por tres hermanos. Diversas actuaciones policiales, ¿eh? Como riñas, peleas, drogas, etc. Hasta que un día, uno de ellos empieza a hacer trompos con su coche. Y mírate por donde nuestro protagonista de la historia, Juan Cadenas, y su compañero se cruzan con él. Entonces iniciamos una persecución a una persona que iba con su coche, con un desprecio a la vida de los demás, que era inadmisible. Le parece una actitud tan aberrante que deciden ir a detenerle. Con ocho nóminas que nos debían, no podíamos permitirlo ese comportamiento. Actuó en consecuencia a lo que para él era algo que podía afectar a la seguridad ciudadana. Pues eso es ser buen policía. Eso es un policía. Aunque el delincuente se defiende violentamente para evitar su detención, es arrestado. Y Juan Cadenas y su compañero le llevan a la comisaría, le llevan a dependencias. Allí es el momento en el que ocurre semejante desgracia que viene ahora. Cuando lo detuvimos, sentí una satisfacción enorme. Pero ya después ya todo se fue convirtiendo en la peor noche que he vivido hasta ahora. Allí se persona la familia de este, con palos, con armas y demás. Pero en un momento dado, resulta que una de las puertas de la comisaría es golpeada y se fracturan los cristales. Y este detenido coge ese cristal y va a amedrantar a nuestro protagonista Juan Cadenas. Intentan, vamos, directamente asaltan la jefatura e intentan acuchillar al compañero que está delante mía, pero después vienen a por mí. Bien, Juan tiene dos segundos para actuar. Dos segundos para decidir. Dos segundos en el que aparece la palabra mágica, proporcionalidad. ¿Será proporcional un cristal que lleva la mano frente al arma de fuego que lleva Juan? Y si disparo, ¿no tendré que darle explicaciones a ese juez? Con el arma que veo que lleva el agresor me descoloca. Pero cuando voy a coger un cristal, me invadió la duda, la proporcionalidad famosa esta que tanto nos machacan en la academia. Pensé en consecuencias penales que podía tener y la guardé. Me cogieron entre dos y me... Y me... Me cuchillaron, vamos. Pero los maleantes de los cachimbas se piraron y se trincheraron en su casa. Y luego fueron detenidos esa misma noche por los agentes especiales de la Guardia Civil, que son los que los sacaron de ahí a tiros. Bien, pues ahora viene lo sangrante de la noticia. Yo no creo en muchos casos del sistema de funcionamiento del Poder Judicial. He de mostraros mi absoluta y rotunda disconformidad ante la interpretación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Porque hacen que la policía tenga miedo a la actitud que pueda tener un juez y ponen incluso en riesgo la ciudadanía. Veréis, el gran problema es que los jueces, para intentar que la policía no vaya dando tiros sin ton ni son, ahí a su libre albedrío, lógicamente penalizan actuaciones policiales legítimas en defensa propia. Y esto causa un grandísimo problema. Lo primero, los policías son subestimados por los jueces, por no confiar en su criterio. Lo segundo, el policía queda totalmente desamparado ante un atacante con arma blanca. Hostia, ¿qué estoy grabando? Que se mate, joder, qué sé yo. Hostias. Hostia, que disparan. Esto disparan, ¿eh? Dale, 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 venga, venga, venga. Ahí, 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 ahí. Hostia, puta. Y lo más importante de todo, la imagen del ciudadano. Porque fijaros la imagen que da el policía que ni siquiera puede defenderse a sí mismo. ¿Va a defender al ciudadano? Ahora hay una cosa que para mí es cómico. Resulta que existe en el código penal un atenuante por el consumo de drogas. ¿Y no consideráis que el hecho de consumir drogas es precisamente el detonante de estas situaciones? ¿No consideráis que debería de ser un agravante? Porque por todas las circunstancias, el hecho del atenuante por miedo insuperable debería de ser aplicado a la policía cuando dispara, ¿no? El caso de Juan Cadenas es algo indescriptible. No se puede permitir. No se puede permitir que dos años después un criminal se siga riendo. Una persona que ha dado por el Estado la vida, prácticamente. Y encima el Estado le da la espalda y, claro, como ha perdido un ojo, ahora ve la mitad del sueldo, ¿verdad? Encima le ponen una multa de 45% del sueldo, ¿no? Aparte de adaptarme a tener un ojo menos y al trauma, tengo que adaptarme a que tengo un 45% menos de ingresos en la declaración de la renta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso lo único que va a hacer es crear desamparo, desilusión entre la policía? En el ciudadano es el único que va a remercutir todo esto. ¿Cómo es posible que yo por cumplir con mi trabajo, yo económicamente me vea penalizado? Pero vamos a ver, es que no te das cuenta, Estado, que esto lo está viendo también el chorizo, de que también lo ven muchos policías. Juan, quisiera decirte una cosa personalmente. Escuchándote el otro día en el canal de Andalucía, yo lloré. Se me saltaban las lágrimas como puños. Considero que tu caso no va a quedar ahí. Yo creo que tu caso va a ser un punto de inflexión. Es un punto de inflexión a lo que va a pasar. Juan da la vida por un Estado y el Estado le da la espalda. Y encima, tiene que dar gracias a que su caso sea mediático. Como otros tantos que ni siquiera se habrá oído hablar de ellos, ¿verdad? Juan, desde el canal HandroLayon, mi máximo apoyo, por supuesto. Y decirte que te animes. Has perdido un ojo, pero hemos ganado en seguridad, te lo garantizo. Juan, fíjate tú, que tenemos más mío a disparar por las consecuencias penales que a perder la vida. Fíjate lo que te digo. Si algún compañero algún día se piensa y ve en la situación parecida a la mía, que le disparen. Que ya se defenderán. Tranquilo que se defienden. Porque más vale defenderse delante de un juez que no delante de un cura. ¿Qué esperas de la justicia, Juan? La justicia es lo que me queda. Aunque sea tarde, pero que la que lo hacen lo pagan. Y que por lo menos que lo paguen con prisión. La justicia es lo que me queda.